Las caries, ¿por qué se producen y qué tiene que ver el biberón? Fíjate que todos estos últimos meses hemos hablado de la alimentación. La caries, que se da por leche materna o por biberón, es básicamente en dientes que son sensibles al desarrollo de la misma. Habíamos dicho que para que hubiera caries, había que tener varios factores, entre ellos unos dientes susceptibles al desarrollo de caries. Aquellos niños que toman biberón más allá de los seis meses, un año, dos años, tres años todavía, pues esto hace que, mire, aquí tenemos a los bebitos tomando su bíbe, te fijas cómo están diseñados para esto. A esta edad, todo lo que ellos toman en el biberón se queda adherido a la parte superior de los dientes. Si no hay una limpieza adecuada y tenemos unos dientes susceptibles al desarrollo de caries, pues vamos a tener una caries muy intensa. Por ahí traemos unas fotos que ahorita mostraremos cómo es. ¿Cuál es la edad correcta o hasta qué edad debe tener el biberón el niño? Fíjate que la leche materna, inclusive la leche por biberón, es un factor sumamente importante. Mira, aquí tenemos las caries que se producen. Si vemos esta foto, vemos cómo en la parte superior de los dientes tenemos una gran destrucción por el uso prolongado del biberón. Estas caries se dan en niños mayores de dos años que toman biberón y que lo toman de una forma muy consistente y sobre todo que se duermen con ellos. Muchas veces el biberón más difícil de quitar es el biberón de la noche, el inductor al sueño. Esto hace que toda la leche que se toma, leche, jugos o lo que le pongan en el biberón, en excepción del agua, pues se va a adherir a la superficie de los dientes y nos va a causar caries como las que vemos ahora. ¿Cuál es la edad, Fer? Después de los seis años, el biberón o la leche materna o la leche de fórmula ya no es el alimento fundamental para el desarrollo del niño porque empieza la lactación. Entonces, ¿cuál es la fecha ideal entre el año y medio y los dos años para retirarse totalmente? ¿Y cuando los niños no quieren dejar lo que podemos hacer? Pues mira, realmente no es muy difícil decirle a las mamás que le quiten la leche a los niños después de los dos años. Es como decirles que ya no sean mamás y más aún la leche materna. La leche materna también causa caries si tenemos dientes que sean propensos a esto. Entonces, ¿qué debemos de hacer? Pues primero darle un vasito, un vasito entrenador sería una situación mucho más fácil. No hay que confundir los vasitos entrenadores. Mira, muchas mamás en nuestra consulta dicen, doctor, ya cambié a vasito entrenador porque mi niño ya está en desarrollo, ya está más grande. Pero mira, este no es un vasito entrenador. El vasito entrenador debe tener una superficie dura. Este tiene una superficie agua. Eso es muy parecido a un biberón. Esto es lo mismo que un biberón que se toma. Si nosotros ponemos la forma del biberón, podemos ver cómo, vamos a voltearlo en esta forma, ahí estamos, yo me quedo inmóvil. Fíjate cómo se acomoda justo ahí. La leche materna, perdón, la leche de fórmula, se queda en la parte superior de los dientes y esto hace que, ahí estamos mejor, que estos dientes sean los primeros y los más sensibles en dañarse. Entonces, muy importante es qué hacer, pues ahora sí darle agua solamente, no leche, no jugos y poco a poco ir eliminándolo para que no cause daño. ¿También va haciendo un movimiento en los dientes? Sí, realmente, si nosotros, el efecto que se da en un niño en desarrollo, que ya hablaremos del biberón, del dedo y del chupón, mira cómo los proyecta hacia el frente. Hay un mecanismo de deglución, la leche se está deglutiendo en esta forma y los dientes tienden a irse hacia adelante, mamás. ¿Y esto al cambiar ya los dientes permanentes afecta? Bueno, si los dientes infantiles tienen caries, los dientes permanentes van a tener un entorno de desarrollo de caries y va a ser mucho más fácil el desarrollo de la misma. Por eso, lo mejor siempre es estar de la mano con el experto y llevarlos desde muy chiquitos. ¿Desde cuál es la edad ideal? Cuando nosotros colocamos o hacemos las primeras indicaciones, es a partir de los dos años, dos años y medio. Pero cuando tenemos cambio de coloración en los dientes, mami, por favor, hay que llevarlo antes para darles algunas técnicas del cuidado de los mismos dientes.